El armatósteo Jimena tuvo un sueño el martes que viene Rodando por peldaños de Caracol Aterrizo en un laberinto de Andes Diciendo adiós a los trenes que pierdo yo Jimena tiene un máster en desengaño Jimena es una mina antipersonal Se acuerda de quererme cada dos años Mientras yo me las apaño para olvidar Jimena no traiciona por treinta locas Y en vez de silicona bajo el jersey Cuida un jardín con dos terrones de azúcar Y un bis a bis de chabuca Con Gigi Gay Rosa de lima Prima lejana Lingua de gato Bicarbonato de porcelana Dolor de muelas Pan de cinteno Hasta las suelas de mis zapatos Te echan de mel Ropa de abril Ven, 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 ven conmigo Jimena no deshoja las margaritas Por mucho que le digan todas que sí Cuando se le atragantan mis nochecitas Le cantan las mañanitas El rey David Los dioses que me quitan los pies del suelo Plancha, su camisita y su canesú Su nico, su abanico de terciopelo Su bolsa de caramelo Su ritmo blue Unido, lutar, seis letras Nombre de dama Maldito croce y grama Maldito braís Se mueren los botones de mis pijamas Desde que nadie me llama Supay, supay Rosa de lima Prima lejana Lingua de gato Bicarbonato de porcelana Dolor de muelas Pante centeno Hasta las suelas de mis zapatos De chandenero Ropa de abril Ven, ven, ven Vente conmigo Granos de trigo Ven, vente conmigo De tu postigo ahí A mi postigo Ven, 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 ven Vente conmigo Doña Jimena Conmigo Conmigo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vente conmigo Maldito